Hola a todos, Jessy y Miriam. En este vídeo voy a hablar sobre el estudio de los mapaches. Bueno, he cogido este animal porque me ha parecido muy interesante y vamos a tratar varios puntos. El primero es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el estudio de estos animales durante la noche, es decir, cómo se comporta durante la noche. La metodología que voy a utilizar es 10 camas tampas por todo el pueblo en 3 meses, ya que su reproducción ocurre a finales de invierno y a principios de primavera. Vamos a ponerlo en zonas de bosques, parques, ríos, que es donde ellos suelen habitarse. A continuación voy a hablar sobre los recursos. Los recursos que vamos a utilizar son cámaras trampas, ya que eso es lo que nos facilita este estudio, porque nos lo colocamos en un árbol, ya que el mapache tiene unos 40-70 centímetros de altura y además se camufla durante la noche. Y también podemos ver la hora, el día y la temperatura que esto sucede. Gracias a esa foto. Y los resultados que esperamos son buenos, son óptimos. Que se encuentre presencia de mapaches en nuestro pueblo, ya que no se suele ver mapaches en el sitio que nosotros vivimos en España, aunque suelen verse en algunas zonas que han sido como bosques y parques, que han sido muy famosas, pero aquí no se suelen ver. Y además conocer la gran biodiversidad que tenemos en nuestro pueblo. Y ese es este estudio. Espero que os haya gustado el planteamiento. Adiós.